Laura Zapata quiere lucir más joven copiando el estilo de Thalía. Laura Zapata ha sorprendido en redes sociales por su cambio de aspecto, pero será que quiere parecerse a Thalía. Hace ya varios días que Laura Zapata apareció en redes sociales con un cambio de look que dejó a todos boquiabiertos, ya que luce visiblemente más joven y con extensiones rubias. Ante las imágenes hay quienes aseguran que es un esfuerzo desesperado por parecer a su hermana Thalía, quien lleva el cabello del mismo modo. Fue a través de su cuenta de Instagram que Laura Zapata compartió con el mundo la fotografía de su radical nuevo look, que impresionó a todos quienes la llenaron de halagos y piropos. La imagen ha generado más de 4.700 likes y miles de comentarios. Le quitaron como 100 años de encima, comentó una fan de la actriz. En el programa Matutino Hoy se presentó una entrevista en exclusiva con Laura Zapata, en la que se le cuestionaba su cambio de estilo y se ponía sobre la mesa la pregunta si este cambio en el aspecto de su cabello lo había hecho para parecerse a Thalía. Laura Zapata respondió que era Thalía quien se parecía a ella por ser hermana mayor, sin embargo no se ofendía ante las comparaciones que la gente hacía de ella con su hermana. Laura Zapata también habló un poco sobre su reconciliación con Thalía de quien se había distanciado desde hace un tiempo y que fue una noticia que acaparó titulares ante esto dijo que a veces la gente solo necesita recapacitar y darse cuenta de que quiere tender lazos y crear puentes para reconciliarse.